Normalmente todos estábamos trabajando y de repente en el área de bodega, pues en teoría creemos que es un cortocircuito el que hizo por el área de llantas y eso fue lo que se consumió inmediatamente, pues nos echase más de sacar lo que estaba para que los bomberos pudieran pasar. Un incendio de grandes magnitudes consumió las instalaciones de un negocio de repuestos mecánicos ubicados sobre el Boulevard Venezuela, a la altura de la Terminal de Occidente en San Salvador. Debido a los materiales altamente inflamables almacenados en el negocio y a la proximidad con una gasolinera, se bloqueó el paso vehicular como una medida de seguridad para agilizar la entrada de cuerpo de bomberos y las instituciones que colaboraron para controlar el siniestro. Según cuerpo de bomberos, no se reportaron personas lesionadas. Un aproximado de 12 familias fueron evacuadas debido a la proximidad de sus viviendas al negocio donde se originó el incendio. Además, la Cruz Roja salvadoreña activó una unidad de atención a víctimas para atender posibles casos de intoxicación por humo. Se ha montado lo que es precisamente lo que es un área de oxigenoterapia en el cual tenemos cilindros de oxígeno de capacidad grande para podérselos colocar a los compañeros si resultan con alguna intoxicación o alguna lesión. Hasta el cierre de esta nota, solo se registran daños materiales y se descartan personas lesionadas. Además, bomberos de El Salvador informó que el fuego ya ha sido controlado, pero se siguen realizando trabajos para sobocar el fuego y el tráfico se mantiene restringido en la zona. Con imágenes de Clarisa Ramos y Vladimir Fermán, este es un reporte para la Prensa Gráfica.